500 personas fueron vacunadas contra la influencia Ineumocó con el Polideportivo de San Carlos en San Juan de Lurigancho. ¿Qué opinas acerca de esta actividad que se está llevando a cabo? Yo creo que sí, señorita, está bueno lo que están haciendo esta campaña, ¿no? Para todos, ¿no? Es una bendición poder, porque mire, no hemos tenido esta ayuda y qué bueno que el municipio, juntamente con el gobierno, estén haciendo esta campaña porque son ellos los que son vulnerables. Una jornada de inmunización orientada a los adultos mayores a partir de 60 años con comorbilidad y personas con discapacidad de todas las edades. ¿Qué piensa de esta vacunación? Sí, buena intención para cuidarse una de las salud, señorita. Y aún siendo adulto mayor, ¿no? Persona vulnerable. Sí, señorita, sí. ¿Usted qué hace para protegerse aparte de las campañas que está realizando, no? Para mi casa no salgo, compré mi periódico nomás. ¿Cómo se enteró de esta jornada de vacunación? Estaba comprando periódico y me dijeron que están vacunando y me he acercado para que me vacunen. Respecto a esta actividad que se está desarrollando en el Polidoportivo de San Carlos. Bueno, este para mí es una buena oportunidad para hacer una vacuna porque necesitamos la influencia y en el coco también, para cualquier tipo de enfermedad. Y es mejor porque nos está dando la oportunidad de vivir mucho más. ¿Tu hija? Sí, es mi mamita, sí. ¿Usted la venía a traer? Claro, yo le he venido a traer, le he animado porque en verdad no quería venir, tenía un poco de temor, pero ahora ya se dio cuenta que no duele, así es que damos gracias por toda esta ayuda que están haciendo. ¿Usted no se enteró? Unos vecinos de por aquí nos dijeron de esta campaña y pues hemos venido inmediatamente. Felices, ¿no? Porque contribuye mucho. Claro, claro, y podemos ver que así el Estado está muy pendiente y preocupado más que todo por ellos, ¿no? Por el adulto mayor. ¿Ese tipo de operaciones deberían repetirse en otros lugares? Por supuesto, eso debe ser a nivel nacional. Porque, por ejemplo, hace buen tiempo, hace un mes y medio, más o menos, me he hecho de un moco, que es carísimo, ya que está gratis acá. A pesar que esta actividad está dirigida específicamente a los adultos mayores empadronados, en la red de soporte Amanchay, también los que no pertenecen podrán acceder mostrando su DNI. La próxima intervención se realizará en la cooperativa Huancaray, a la altura del paradero 14 de Vice en San Juan de Lurigancho.